Y bueno mis amigos, no quería pasar la oportunidad de presentarles este 2013 Challenger, motor 3.6 Este motorcito lo tienen muchos carros de la Dash, de la Chrysler, de la Jeep, el tremendo 3.6 Un motor regular, no vamos a decir que es un motor super buenísimo, pero bueno Se lo integraron al Challenger El problema con este carro mis amigos, estaba oliendo mucho gasolina aquí en la parte de adentro Entonces por ahí mi amigo Juan José pues me lo trajo preocupado porque era un olor extremadamente fuerte Ya hice la reparación incluso, pero les quiero mostrar a ustedes Que fue lo que se hizo y que fue lo que se reparó Entonces quité lo que es el... Primero que nada lo levanté, por la parte de abajo mire que había manchas en el tanque de la gasolina Y supongo que iba a ser por la parte de arriba Entonces lo que hice de una vez mis amigos, quité lo que es el asiento de la parte de atrás Y me vengo encontrando con que Esta parte de aquí, este módulo estaba totalmente inundado mis amigos Estaba totalmente inundado y pues la gasolina de este lado iba hacia atrás y caía hacia abajo Entonces acá tenemos lo que es la bomba de la gasolina El detalle aquí mis amigos es que este módulo tiene tres mangueras Que comparten la presión y el regreso de la gasolina hacia el otro lado del tanque Entonces cruzan de lado a lado Y pues también tiene un flotador, este sistema tiene dos flotadores Entre ellos hacen un balance para en este caso Como quien dice tiene dos tanques ¿no? Que se comunican entre sí por medio de las mangueras Pero pues cuando tú lo bajas sale uno nada más Lo que pasa es que tiene dos jorobas en la parte de abajo Entonces como les digo ahorita el carro está encendido Y estoy verificando nada más que ya no se presente ninguna fuga de gasolina Ahorita está trabajando bien Y el módulo que cambiamos viene siendo este Entonces lo que sucede aquí mis amigos es que esta parte Se agrieta, la parte de plástico se agrieta de la parte de ahí Y empieza a liquir gasolina Precisamente ahí donde se ve la gasolina ¿no? Ahí se agrieta y por ahí empieza a perder gasolina Este, pues es prácticamente todo este módulo Vean ustedes Y pues comunica de lado a lado a mis amigos Entonces este pues Si tienes el tanque lleno Pues indiscutiblemente vas a perder gasolina Y tienes que hacerlo con mucho cuidado Una vez que hagas eso Lo instalas, pones las ligas nuevas Y lo dejas encendido un buen rato Y no olvides conectar Lo que es la línea del flotador De este lado ¿Para qué lado? Para que el flotador El marcador de la gasolina Marque perfectamente acá Ahí ya lo tenemos trabajando Como les digo el carro está prendido en este momento Y pues se encuentra ahorita Sin ninguna fuga alguna mis amigos Este Pues se les hubiera mostrado Cuando lo estaba haciendo la reparación Pero En determinado momento Es un sistema sencillo Tiene nada más este Su laqueador Aquí para el El módulo de este lado Y un laqueador igual allá Se quita con un desarmador Y sale hacia arriba Este realmente Es un proceso un poco sencillo Con mucha precaución nada más Porque Pues si es algo peligroso ¿No? Este 2013 Challenge Mis amigos Un trabajito más de saldaña Ahí estamos Porjo ¡Claro!